Amigos, qué gusto verles otra vez. Estamos aquí con dos colombianas, muy bacanas, como dicen allá. Entonces, amigos, hoy vamos a hacer un juego de palabras, cambio de palabras. Colombianas versus salvadoreños son palabras que nosotros muchas veces ocupamos en el día a día en El Salvador, más palabras que ellos ocupan en el día a día de Colombia. Ellas son dos barranquilleras de la costa de Colombia. Así que un gusto tener a Alexandra y a Josefa. Así que bienvenidas al canal, son colombianas siempre, ¿cierto? Así que vamos a las nueve palabras. Primera palabra que yo voy a decir es, ¿qué es chero? ¿Qué es chero? ¿Qué creen que es chero? Hermano, amigo. Muy bien. Amigo, sí, hermano. Muy bien. Si la chero, nosotros ocupamos la palabra chero cuando decimos, nos referimos a, ey, este es mi chero. Ey, voy a reunirme con todos los cheros cuando le decimos a mamá o a papá en casa, decimos, hoy voy a salir porque me voy a reunir con mi chero, ¿verdad? Así que un punto para Colombia. Vamos a ver ahora las palabras que ellas digan y vamos a ver si adivinamos. Si yo te digo, me vas a empezar a dar cantaletas. Me vas a empezar a dar cantaletas. Me vas a empezar a dar cantaletas. Puede ser que nosotros decimos, no voy a decir la palabra ahorita porque ya la voy a decir después. Como que me están, como que me van a empezar a dar mentiras. No, cantaletas más que todo esto, vas a comenzar a hablar, a regañar. Ah, sí. Como así, me vas a meger ahora, ves que vas a cantaletas, ya vas a comenzar a cantaletas. Ah, ya, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, yo creí que era, por lo menos, hay otra palabra, pero no sé si decirla. Por lo menos porque yo creo que no es mala. Ey, es la palabra paja. Ah, vas a hablar paja, vas a la mentira. Creo que voy a necesitar de ser salvadoreños que me voy a ayudar. Porque nosotros podemos decir perspective, почему paja? Es verdad. Y es muttero. El rostero, el rostero, el rostero es 22, bueno entonces llevan dos contra cero, bueno, muy bien, yo creí que porque en muchos lugares baja es muy diferente, verdad, pero ya vimos que es casi el mismo. Nosotros después vamos caminando y vamos a estar en la vista, nos dicen que es más pajero, yo tengo un coche, yo tengo esto, yo tengo dinero, así decimos nosotros, este es pajero de primera, sí, muy bien, otra palabra, hey amigo, ayúdenme. Otra palabra, yo te digo, por ejemplo, yo tenía tu mamá y le decía, mami, vamos a comer fritanga, 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 para ti que sería fritanga, sería la moronga, cosas así de fritanga, algo frito, no sé, sí, como decir eso, puede ser hereditos, empanadas, fritanga, porque en Colombia y en la costa son como locales chiquitos, y tú llegas la arepa, el huevo que venías a buscar tú, arepa, el patacón, el patacón, con queso, entonces yo te puedo decir, oye, oye, mira, che, vamos a comer, vamos a una fritanga y vamos a la comer, oye, primo, mira, amigo, vamos a la fritanga. Ah, ya, vale, oye una palabra salvadoreña, con esta creo que sí, chivo. Bueno, para nosotros, ese marco es un chivo, es cuando alguien dice lo que uno le está contando, ese marco es un chivo, es un chivo, también lo pueden decir, para ustedes. Nosotros chivo es, por decir algún ejemplo, el que chivo está ese carro, ese carro, algo bonito, el que chivo es, el que chivo está ese local, el que chivo está eso, vale, muy bien. Entonces llevo una, un punto, vamos a, tres creo, algo así, otra palabra, vamos a camellar hoy, a camellar, vamos a camellar, a caminar, vamos a correr, no, 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 a trabajar, a trabajar, a camellar, a trabajar. Venga, una palabra, venga, una palabra, bicho, ¿qué quiere decir bicho? Bicho. Como nada, no es nada, el tema es un bicho. No, no, un bicho es el niño, el típico niño, el típico niño que le llamábamos nosotros, hey bicho vení, a los niños. Nosotros decimos el peladito. ¿Qué pelado es ese? Nosotros decimos ese dicho sí que jode. Nosotros decimos... Pero mira, ese pedo sí jode. No tengo ese pelado, ese pelado... Ese pelado me llega también. Pero ese término va tranquilo. Va tranquilo. Así como el pelado a mí, pero un jode. Si no me hagan y era... Si sigues jodiendo, te jode. Si sigues jodiendo, te jode. Muy bien. Bueno, yo creo que... El gane se nota, ha sido el gane de Colombia. Pero hoy vamos a cambiar esto. El día de la madre se acerca para Colombia y para El Salvador. Frases de madre que le dicen a los hijos cuando uno está pequeño. Yo quiero escuchar qué le dicen las madres colombianas a sus hijos. Por lo menos en El Salvador le dicen esta más conocida. Si yo voy y lo encuentro, te voy a dar. ¿Verdad? Cuando le dicen... Manda a buscar a uno y uno no lo encuentra, el típico que no sabe lo que ha guardado. Y la mamá le dice... Si yo no vayo, te pego. Bueno, a mí me da bien. La cosa de... Yo me avería como vaya y no es fuerte porque te vas a mamar su palazo. ¿Y cuándo? Lo que ella acabé. Si yo le digo a ella, Alexandra, ¿dónde está el vestido? No me lo consigue. Alexandra, yo voy. Pero te lo prometo que si lo encuentro, te mamas un palazo. Te mamas. ¡Jajaja! 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 Y de que se lo... Así se lo diría. Te mamas porque nunca consigue nada. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Otra, otra frase, Ale. Ale, a ver, Ale. Tírala, Ale. Tírala, Ale. Tírala ahí como Tilo. Tilo, Ale. Tilo, Ale. Tilo, sí. ¡Ah, tengo que usar las malas palabras! ¡Ah, eso! Si sabes, suele pasar, ¿verdad? Que las mamás sabadoreñas, yo creo que Colombia también, tienen muchas malas palabras, palabras muy fuertes y todo, ¿verdad? Entonces otras, no sé si tienen otras. Bueno, mi mamá, hay una que les comentó con sabadoreños. Te llamo una, dos, la tercera, te tiro la chancreta. ¡Ah, la chancreta! ¡La chancreta! ¡La chancreta! ¡La chancreta o la dos! ¡La chancreta o la dos! Sí, mamá me dice, te llamo una, pero dos, porque te tiro la chancreta y yo no, hombre, desde una pena que se tomaba la puerta, yo estaba en la casa. ¡La chancreta o la dos! Sí, mamá. Oye, esta chancreta es topada. Nosotros, tenemos a mi mamá con la chancreta o la dos, igual con el cincho también. Te voy a dar con el cincho, ¿verdad? O la otra típica, que entra y no te voy a pegar. ¡Ah, sí! Y nomás uno entra. ¡Ah, sí! Sí, es verdad. Ya va hacia esta, le dijimos, pero me vas a pegar. No, yo no te voy a pegar. Y a correr a tener el cinch. ¡Esta! Yo no me voy a pegar. Y una empujaba el lunes, y el lunes, pero moría la luna. Sí. Sí, sí. Yo te digo, hoy amanecí en Guayabara. ¿Hoy amanecí en Guayabara? No, no voy, porque estoy en Guayabara. El día de madre amanecí en Guayabara. No sé, ¿qué podría ser eso? Por lo menos nosotros decimos, hoy no tengo ganas de nada. Hoy amanecí en Guayabara. ¡Aragán! ¡Aragán! ¡Guegón! Bueno, en Guayabara junto a consisten rooms. Hoy, mañana que ya para veáis. Tened la placa de Guayabara. Los pesos de agua. Hay buscines en Guayabara. Hay buscines en Guayabara. Salves en Guayabara. Bueno, muy bien, Ya antes de despedir, Alexandra Maya Josepan, unas palabras de ustedes, de Colombia, lo que están viviendo en su país. Bueno, de verdad, que en mi país hay un momento difícil lo único que yo digo es que fuera de violencia, que con la violencia no estamos solucionando nada, están habiendo muertos inocentes, saben que el pueblo tiene que hablar, la democracia tiene que existir, pero no la violencia, cero violencia y lograremos un país mejor pero cero violencia de violencia, suscríbete a la página apoyemos a El Salvador también con nuestros hermanos, conozco muchos salvadoreños, estupendas personas y gracias a ustedes saludos saludos a todos salvadoreños y a todos el salvadoreño que nos está viendo pedimos apoyo para Colombia, somos hermanos gracias saludos a toda Colombia sabemos que estamos pasando momentos duros pero es el momento donde todos tenemos que estar unidos sin violencia porque la violencia genera más violencia entonces que todos ahora mismo tengamos la calma y ante todo que tengamos fe para que esto salga adelante y pues nada aparte de todos mañanas el día de las madres y desearle un feliz día de las madres a todas que han sido bendecidas porque es un regalo de Dios de poder ser madre y pues nada también salgo a todos salvadoreños que es el 10 el día de las madres la felicidad es el día de las madres y pues nada suscríbanse y apoyemos no es fácil lo que están viviendo pero como salvadoreños como latinos que estamos estamos con ustedes apoyándonos y sigan adelante y sabemos que todo tiene una solución y esperamos que la solución llegue pronto para toda Colombia y la paz que están esperando que están anhelando siempre puede llegar justo en el momento adecuado así que abrazos saludos a Colombia que tenemos unos cuantos seguidores ahí colombianos